Con carteles en mano, llegaron a la Municipalidad Provincial de Tacna, exigiendo la construcción del colegio donde estudian sus hijos. La directora de la institución educativa, Nilda Rejas, indican que si no se ejecuta la obra, perderán el presupuesto que les otorgó el gobierno. Y ahora existe el riesgo de que ese presupuesto revierta al tesoro público. Entonces, nosotros hemos venido a plantearle al alcalde que declare de oficio nulo el proceso y que lo retraiga al momento de la evaluación de expedientes. En agosto, el presidente Ollantumala entregó cerca de 3 millones de soles para reconstruir el colegio Nilda Rejas ubicado en Ciudad Nueva. El dinero es administrado por la Municipalidad Provincial de Tacna y hasta el momento no es invertido. No pueden construirnos un colegio para unas criaturas de 2 a 5 años, señor. Eso es lo que estamos exigiendo, que por favor el alcalde se ponga una mano al pecho y piense. No tiene hijos, nosotros tenemos hijos. Trabajamos día a día para mantenerlos y queremos que tengan un colegio esas criaturas. 235 niños estudian en la institución educativa de Nilda Rejas. Según los padres, la Municipalidad desarrolló un proceso de licitación, pero quedó desierto. Piden que se busque los mecanismos para invertir el dinero, pero el alcalde Fidel Caritas estaría negando. El alcalde nos hemos entrevistado, pero nos dice que no, que no es posible, que va contra la ley. Cuando la ley de contrataciones públicas sí contempla eso. Contempla eso. Y es más, con un informe del área de logística, él puede hacer eso y retrotraer ese proceso para que no se pierda el presupuesto. Si hasta el 14 de diciembre el dinero no es utilizado, la mitad regresará al Tesoro Público y el resto quedará en las arcas de la Municipalidad. Los padres indicaron que sus hijos estudian en pésimas condiciones y es necesario remodelar la infraestructura del colegio. Le falta estar ahorita con todo el cerco perimétrico roto, o sea, hueco, 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 está aquí sin un temblor, un leve temblor y se cae. Hay un auditorio que está funcionando de dirección, de aula, de depósito. Los niños tienen los columbios donde don su centro recreativo, los fierros para afuera. Con gritos y arengas, los padres exigieron que el alcalde Carita los atienda y les dé una solución para no perder el presupuesto. Anunciaron que llegarán hasta las últimas consecuencias con el único fin de que se renueve el colegio. ¡Queremos solución!